Hoy continuo os vamos a ofrecer uno de los vídeos que más nos habéis demandado. Vamos a convertir una rueda convencional en túbeles. No os lo perdáis. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la llanta por su interior. Si no la limpiamos bien el fondo de llanta no nos va a pegar bien y no vamos a conseguir un buen sellado. Tenemos que limpiarla y que esté totalmente libre de cualquier resto de grasa o de suciedad. Podemos utilizar algún disolvente suave, alcohol, agua y jabón. Si usáis agua y jabón luego tened en cuenta que tenéis que esperar a que se seque porque si no se os va a quedar el agua dentro de la llanta porque vamos a tapar todos los agujeros de los radios. Bien, cuando ya tengamos la llanta completamente seca vamos a empezar a poner el fondo de llanta. Empezaremos siempre por delante del agujero de la válvula. Le daremos dos vueltas completas y terminaremos pasando el agujero de la válvula llanta. Con lo cual tendremos tres pasos sobre el propio agujero de la válvula. Es muy importante que hagamos tensión como está haciendo Tino ahora para que se nos quede perfectamente pegado el fondo de llanta, luego pasando el dedo y no nos quede ni una sola burbuja. Si no lo hacemos con tensión no conseguiremos un buen sellado. El fondo de llanta es un fondo especial de tubeless, este que estamos usando azul es de la marca Rovald Specialized que es uno de los que más nos gustan. Ya tenemos una vuelta completa y seguimos siempre con tensión y sin burbuja. Os decía que no vale un fondo de llanta convencional, tiene que ser específico de tubeless. Ya llegamos a la segunda vuelta y pasamos el agujero de la válvula. Cortamos y pegamos bien el borde final. Ya tenemos montado el fondo de llanta. Ahora tenemos que agujerear el agujero de la válvula que podemos utilizar la propia válvula o cualquier otro objeto punzante que tengamos. La propia válvula fijaros que lo taladra sin ningún problema y se queda perfectamente sellado el agujero. Colocamos la rosca de la válvula y ya tenemos la rueda preparada para montarle la cubierta. Vamos a utilizar una cubierta tubeless de Maxxis y lo primero que hacemos es colocar uno de los lados de la cubierta. La colocamos, colocamos un lado de la cubierta dentro de la llanta, como si fuera un montaje de cualquier cubierta inicial. Algunas cubiertas con algunas llantas irán más duras o más blandas, podéis usar un desmontable si no os apañáis con los dedos y ya lo tenemos. Ahora, podéis hacerlo sobre el suelo o colgándola donde queráis, nosotros vamos a ponerla sobre el potro para que lo veáis mejor. Muy importante, antes de echar el líquido hemos colocado la cubierta y tenemos la válvula hacia arriba y ahora colocamos el líquido dentro de la cubierta. ¿Cuánto líquido hay que echar? Pues depende del fabricante del líquido que utilicéis y de la cubierta. Si la cubierta es tubeless necesita menos líquido y si es tubeless ready que son más porosas aunque más ligeras necesitarán un poco más de líquido para sellarse completamente. En este caso tenemos que echarle un bote y medio de este líquido que hemos usado que es el no tubes y en cualquier caso la cantidad os vendrá reflejada en las instrucciones del líquido, según el balón que tenga la cubierta y si es tubeless o tubeless ready y ahora empezamos desde abajo con cuidado a meter el otro lado de la cubierta sobre la llanta. La cantidad de líquido también depende un poco del ciclista, los rallyman los que compiten y quieren ir lo más rápido posible suelen echarle un poquito menos de líquido del normal para tener menos peso en las ruedas y poder rodar con más facilidad pero están más expuestos a pinchazos y luego los que no quieren pinchar de ninguna manera pues le pueden echar un poquito más de líquido del que corresponde con la marca y así estar más seguros de que las posibilidades de pinchar se disminuyen al mínimo. Como os decía antes si no podemos meterlo con las manos pues utilizamos un desmontable que aquí como no tenemos cámara dentro no vamos a pellizcar nada, podemos hacerlo con con total facilidad, ya la tenemos dentro, esta maxis es de las duras de pelar, o sea cuesta meterlas dentro de la llanta y ya está. Ya tenemos la cubierta montada, ahora viene el hinchado y el talonamiento, vamos a asegurarnos que hemos colocado bien la cubierta y que está bien metida, ya lo tenemos todo montado y ahora vamos a hincharla, normalmente con una bomba de pie la podremos hinchar con facilidad pero hay cubiertas con determinadas llantas que es muy difícil que talonen, si no talonan de ninguna manera tendremos que utilizar un compresor, el aire se nos va a escapar por los flancos y no vamos a poder hincharla y para eso tenemos un compresor, esta está talonando muy bien y con la misma bomba de pie la estamos hinchando perfectamente, tenemos que estar luego seguros que la cubierta nos ha talonado perfectamente hasta el borde de la llanta y no se ha quedado metida por algunos lados, eso lo notaremos cuando giremos la rueda si la cubierta se mueve hacia un lado y hacia otro como si estuviera descentrada. Si nos fijamos en el dibujo tenemos que ver que está perfecto, que no hay ninguna parte de la cubierta que se queda hacia dentro de la llanta y ya hemos terminado. Lo último que os queremos comentar es que el líquido conviene cambiarlo cada seis meses porque se va deteriorando o de pinchos se va saliendo y termina sin ser eficaz y también si tenéis la bici parada durante varias semanas el líquido se puede quedar todo abajo y se se seca, se termina secando y hay que quitarlo y volver a poner nuevo, así que tener en cuenta estos dos aspectos. Ya tenemos la cubierta preparada para tubeles sin cámara dentro y con todas las ventajas que eso supone. Un saludo, gracias Tino y hasta el próximo vídeo. Gracias.